El movimiento rápido ahí, de nuevo Buckingham, ahora se le escapa la bola, va a ser un contraolpe franco para Pruitt, que acaba con un mate. De Andorra, 50-44, ahora quien recibe es Nigel Pruitt. Un porcentaje también de Pruitt desde el perímetro, Carastón. La cantera del Claret, de la cantera de Canarias, de Las Palmas. Vamos Fabio, nos atrevió, Nigel de tres, tripla de Nigel. Esto, que juega a favor del resultado, la tiene Nigel Pruitt, encuentra a pasillo, busca el apoyo de la... Son buenos jugadores. La petición es un 3-2, Luzo jugando para Pruitt, ¡tres, tripla de Nigel! ¡Qué confianza tiene este chico, 20 años! Está la penetración ahora, Carastar, rápida de Nigel. Lanzamiento de tres... Se queda sin bote Crouch, se queda sin bote Crouch, ahí tiene que acudir a la ganar rescate, finalmente es otro lanzamiento. Dirigiendo el ataque de Alimerca Oviedo, que hace mucho que no anota. Lanzamiento de tres de Nigel Pruitt. Romeo Crouch para Pruitt, Pruitt dobla muy bien para Marc Martín, buena jugada ahora por... El base catalán, el jugador cedido por Manresa. Abriendo Pruitt... Sacar ahí algo de provecho, recogerá su propio rebote, la saca para Nigel Pruitt, que amaga, la pelota de nuevo abajo para Dumene, que atabla, consigue otros dos... Peñarroya, Peñarroya, recibiendo Nigel, Nigel muy solo de tres, triplo de Nigel, triplo de Nigel. Rebotea en defensa el conjunto vetense. Ahí se va para adentro, dobla para Oliver Arteaga. Se la juega de tres... Saque de fondo, saque de banda... Con esos once en la cuenta, se la va a jugar el lanzamiento. El jump shot, que en esta ocasión no fue demasiado bueno. Sale a la contra, rapidísimo, mean a la pelota para Pruitt en el triple. Venga, pues se retoma el juego, es el lanzamiento lejano, triple de Pruitt. Ya está en movimiento por parte del conjunto local, de Alimerca Oviedo. Peñarroya casi pierde el balón, lo deja para Pruitt, canasta de Pruitt.